Hola de Málaga Vamos a llevar el 737-800 de Euroeuropa a Madrid Estamos a punto de llevar el 737-800 de Euroeuropa a Madrid Desde acá en Málaga Así que aquí está nuestro plan de avión Vamos a despedir a la R3-0 y aterrizar a Madrid en la R3-2-R En Málaga saldremos de la pista 30 y aterrizar a Madrid en la pista 32-R Y para el despegue serán Tenemos un flap 5 y estaremos rotando a los 140 nudos Pre-flight checklist Oxygen tested 100% Navigation transfer and display switches normal auto Window heat on Presurización motor selector is set to auto Flight instruments Initial heading will be 312 Current altimeter Current altimeter 1006 Parking break is set Engine start lever is cut off Pre-flight checklist complete El ¿Qué taltitel dirección ? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Before start checklist, flight deck door closed and locked, fuel pumps on, passenger signs on, windows locked, MCP, V2, 146, heading 312, altitude flight level 310, cross-checking takeoff speeds, tablet 139, 140, 146, FMC, 139, 140, 146, CDU pre-flight completed, rotor aileron, train 3 and 0, taxi and takeoff briefing completed, anti-collision light on, before start complete, taxi 2 and hold short runway, 3 0, via taxiway, Romeo 1, Golf 2, Alpha Golf 7, Romeo 6, Alpha Romeo, 6, Charlie, Lima, Romeo 9, Charlie, Charlie, Foxtrot, Charlie, Delta, Bravo Hotel, Echo Tree, cross runway, 3 0, Bravo, Beechcraft, Mike Uniform, Papa. Malaga ground Europa 7, 3 8, could you please disconnect the jetway from the aircraft? We've been cleared for pushback and start tail straight up. Roger that, ready for push straight back. Release the brakes, please. Brake's released. Brake's released, here we go. We go. Frake's released, please. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lion Air 1 Papa! ¡November pushback request accepted! ¡Brec set! ¡Sterrock pin is pulled. ¡Watch for the saluter release of guidance on your right and have a good flight! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Flaps up. Echo Charlie, Mike Uniform Papa, altimeter 29.71, wind 280 at 1-2. Cleared for takeoff runway 30. Clear for takeoff runway 30, Beechcraft, Echo Charlie, Mike Uniform Papa. Thanks. 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 Thank you. Thank you. Okay. Okay. 10,000 feet. Blending lights off. Vina. Bell net. Commanded. Commanded. Bill net. Glend Boy. Oh my God. ¡Gracias! 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 6 minutos de aeropuerto es 14.03 Zulu y estaremos en el terreno en 14.44 Zulu Entonces estaremos en tierra en 40 minutos y continuaremos en breve Just passed 9000 para un nivel de 5000 antes de la aproximación final a Barajas Ya estamos pasando los 8000 y vamos a los 5000 pies antes de la aproximación final a Barajas Estamos en aeropuerto 38 minutos y esperamos más de 8 minutos más de vuelo Hemos estado volando casi 40 minutos eso faltan unos 8 minutos más de vuelo Así que nuestro lanzamiento será en FLAPS 30 con un V-REF de 148 estaremos a FLAPS 30 148 nudos de velocidad en la aproximación final en la aproximación final En Madrid En Madrid mencioné la runway 32R es la outermost runway en el aeropuerto y una vez que salimos la runway vamos a hacer nuestro camino a la terminal número 2 en el aeropuerto Entonces al llegar a Madrid en la 32R seguiremos hacia el terminal número 2 para Aeropuerto para leans confirmamos V-REF 151 y confirmamos 158 nudos de aproximación final a FLAPS 30 No, no, no Gracias por ver el video Flaps 1 Descend Descend 3-8 Aragas Tower. Altimeter 2-9-er, decimal 6, 2-1-2-6-0 at 1-5. Make straight in runway tree to left. Clear of conflict. Fly straight in runway tree to left, Europa, 7-3-8. Ok, Tower wants tree to left. Flight plan has tree to right. But I can make that adjustment. La torre está diciendo pista 32L. El plan de vuelo nos había asignado 32R. Pero ningún problema. Lo ajustamos. Ok, so let's just make an adjustment. I got my landing checklist here. I have control. And this is actually not uncommon when you have parallel runways. If you have a stable configuration, you can... And the traffic permits, of course, you can switch runways. I'm saying that this is not uncommon. You can... When there are two parallel paths, you can change... ...durante the approximation of the pista. If the traffic permits, if the tower permits. And this will save us time to reach the terminal. I was saying that this actually also saves us time to get to the terminal. So we'll do a visual into the next runway, a tree to left. And we'll finish there. 738, number 3, for landing. Follow the aircraft on final. Wind 260 at 1-5. Clear to land runway 3, 2-left. Clear to land runway 3, 2-left, number 3, Europa 738. A tree to land given the ​ will expire... It's raw... Clear to land convention 3, For the bill to be a not-like weather, That's right. There was no regional cover… Flaps 30, landing check is complete. Flight slope, flight slope, flight slope, flight slope. Crosswind from the left, speed break up, that's how you land an aircraft. Reverse green, manual braking. Europa 7-3-8, contact ground on 121.6-3. Okay to clean up. 121.6-3 Europa 7-3-8. Okay. 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 So yeah. I have been watching some YouTube videos from my real world pilots and one of the 747 pilots was talking about the situation. You have two parallel runways and then the tower asks you if you want to take the other runway and he mentioned yeah if your configuration is stable you can make that gradual turn into the other runway and you are able to land. So in this case this saved us a taxi time to the terminal because runway 32R is way on the other side of the airport over there. And we were very stable coming into runway 32R to just be able to make a very gradual turn to the left to line up with 32R, so it was very easy. I said that on YouTube there are videos of pilots that tell us about this situation. That if there are parallel paths and the tower offers a different path during the approximation. If the configuration of the plane is stable, it will change. And in this case, it will save time to reach the end. Because the plane is in the plane, you know, the 32R is in the other side of the airport, in the more oriental of the airport. So we have to take a lot of time to reach the terminal. And as I said, if the plane is stable and the tower offers the option, it will be accepted. And we are almost there. Because now it is the tone of the agenda. And at the end of the middle of the airport... So many, thousands of people may reach the gladly to see the kmk in this area I have. While now they are Talking to me, he is 100, this is, I have all the time… ¡Suscríbete! Esta versión de Madrid es hecha por Latin VFR. Yo la recomiendo mucho sobre la versión que ofrece Microsoft. Está mucho más detallada. Y conociendo bien este aeropuerto, lo hicieron muy bien. Les quedó muy bien hecho. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Madrid, ya se nos está llegando el atardecer, vamos a preparar el avión para el próximo vuelo. Estamos haciendo la revisión externa antes de continuar para Bilbao. Esta es una de las nuevas funciones dentro de FS Realistic para los que estén interesados. Me gusta mucho. Esta es una de las nuevas funciones dentro de FS Realistic para los que estén interesados. Lo único que está faltando es que también tienen que copiar los sonidos externos. Por ejemplo, tengo la APU ahora mismo, pero no lo escucho. Me gusta mucho esta nueva función, pero también tienen que actualizar la capacidad para escuchar el sonido externo. Porque ahora tengo la potencia auxiliar encendida, pero no se escucha. Panamá. Panamá. Ah, esta es al voy a haber sido ahí. Ok, so back in the flight deck, let's get ready to go to Bilbao. For Bilbao, departure runway 36L, saldremos a la pista 36L para Bilbao. And our landing will be in Bilbao's runway 30. Y llegaremos a la pista 30 en Bilbao. . 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 En comparación a Madrid, va a haber más nubes en Bilbao, según el pronóstico. En comparación a Madrid, va a haber más nubes en Bilbao, según el pronóstico. En comparación a Madrid, va a haber más nubes en Bilbao, según el pronóstico. Gracias. 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 Clear on the left, clear on the right. Clear on the right, 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 clear on the right. Clear on the right. Gracias por ver el video 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 Gear up Europa 7-3-8 leaving my airspace frequency change approved Barajas Tower Europa 7-3-8 frequency change Barajas Tower 8-3-8 Flaps up Flaps up So we have an initial altitude restriction of 7,000 Va a haber un limite de altura de 7,000 pies Antes de continuar con el ascenso a los 25,000 pies So our cruise will be fed level 250 today So we will be on this altitude hold for 7 nautical miles Esta restricción de altura dura 7,000 miles náuticas So we have an actualproducers After takeoff checklist engine bleeds on PAX auto. Landing gear up and off flaps up no lights after takeoff checklist complete. So we are expecting about 36 minutes of flight time remaining. Nos faltarían unas 36 minutos de vuelo para llegar a Bilbao. Clear for takeoff runway 36 left Ibergs first 37 Bravo Romeo. Barajas Tower Iberia 31 Alpha Alpha ready for departure runway 36 left Ibergs to Frankfort. Iberia 31 Alpha Alpha call short runway 36 left. Traffic is Airbus on the runway. Iberia 31 Alpha Alpha line up and wait. Line up and wait Iberia 31 Alpha Alpha. Barajas Tower Ibergs first 39R 12 at runway 36 left ready for departure Iberia 31 Alpha. Barajas Tower Ibergs first 39R 12 call short runway 36 left. Traffic is Airbus on upwind. Barajas Tower Ibergs first 37 Bravo Romeo contact Madrid departure on 131.175. Good day. Barajas Tower Iberia 31.175 for Ibergs first 37 Bravo Romeo. Barajas Tower Iberia 31 Alpha Alpha altimeter 29er decimals 62 wind 262 at 1 0. Barajas Tower Ibergs first 39R 12 line up and wait. Barajas Tower Iberia 31.176 as a Barajas Tower Ibergs first 292 Barajas Tower Ibergs first 39R 12 Broadway Meber Ibergs first 36 left Iberia 31 Alpha Alpha. 10,000 feet, landing lights off. 10,000 feet, landing lights off. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a repasar la llegada! So I mentioned we are on runway 30 on arrival Estamos en la pista 30 para la llegada We will exit on Charlie 5 Saldremos en Charlie 5 And turn around to get to the terminal Y ahí damos la vuelta para ir a la terminal Let me verify something Ah no, está cerrada la Charlie 5 Ok, Charlie 5 is closed So we are going to just have a very long landing row And get off on exit on Charlie 6 Bueno, vamos a rodar toda la pista Y salir a Charlie 6 Y ahí seguirá la terminal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ok, nos vemos durante el descenso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Flaps 10 Flaps 15 Flaps 25 I have control Flaps 30 Flaps 30 738-1240, F5. Clear to land runway 30. Clear to land runway 30 Europa 738. Lending check is complete. F5. Dane. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Minimums. Landing. Speedbrake up. Manual brakes. Europa-7-3-8 exit runway, when able. Ok, to clean up. Europa-7-3-8 contact ground on 121.705. Going to 121.705, Europa-7-3-8. Need. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Ya estamos en Bilbao Detenidos y les agradezco por haber visto el video Nos vemos